Vamos a hablar de cinco características tuyas que suele envidiar la persona narcisista. Esto también motiva un poco el comportamiento destructivo que tienen o cómo se acercan de una forma agresiva a ciertas personas, cómo tratan a ciertas personas. Quizás has ido a lugares y alguien que quizás no te conoce tanto ya te marca, como que te hace la cruz, empieza a comportarse de una forma muy fea contigo y no podés entender por qué. La emoción es un motor, la envidia es una emoción y esta emoción en particular suele estar demasiado presente en ellos. Es importante que la tengamos en cuenta. Tienen una constante necesidad de sentirse superiores y de sentirse en lo posible admirados por los demás. Eso puede llevarlos a experimentar esa envidia frente a características de otras personas que a ellos les gustaría tener de alguna forma. Eso puede representar o una amenaza, amenaza mi imagen de superioridad, mi máscara, amenaza la realidad que yo quiero mostrar al mundo, que no es la realidad real, vamos a decir, o bien genera ese sentimiento de inferioridad porque esa persona, que puede ser vos, refleja lo que ellos no son, que no están por encima de nadie. Que hay una persona que le sale mejor una habilidad o que tiene cierta capacidad que ellos no. Personas narcisistas también tienen como esta distorsión de blanco o negro en el sentido de o una cosa muy extrema o la otra. No es un tipo de pensamiento puramente narcisista, pero sí suele estar en ellos. Por ende, si ven una característica que de alguna forma tiene un valor social o que para ellos también tiene un valor y ellos no lo tienen, una característica física, psicológica de alguien, no van a pensar en términos de grises, en términos medios, como podría mejorar esto o inspirarse de esa persona, sino que al contrario lo que van a hacer es directamente, entonces yo soy inferior, entonces yo no valgo nada. O sea, van de esos extremos. Esto también para que ustedes entiendan el nivel de vulnerabilidad que maneja este tipo de personalidad, a pesar de la máscara de grandiosidad que quieren mostrar. Y cuando digo vulnerabilidad no me refiero a tengámosle lástima o nos pongamos en el lugar de ellos. Simplemente es para que ustedes entiendan más o menos la dinámica psicológica que hay por detrás. Entonces, vamos a ver cuáles son esas cualidades que podrían generar envidia en una personalidad narcisista. Algunas podés tenerlas, otras no. Ya vamos a ver cómo podemos mejorar incluso. Vamos a usar esta información para nosotros también crecer, para mejorar como personas. Y la primera cualidad es la resiliencia ante la crítica. O sea, que no dependas solamente de la crítica externa para sobrevivir, para estar bien, para estar de buen humor. Si sos capaz de manejar una crítica constructiva, de manera saludable, o sea, te hacen un comentario agradable, un comentario lindo acerca de tu personalidad, acerca de tu trabajo, no te sentís wow, no dependés de ello. Es algo que vos lo tomás, pero tampoco tu personalidad o tu identidad se va a basar en eso, ¿no? Y de la misma manera, si alguien te hace una crítica destructiva o una crítica constructiva negativa y señala algún aspecto tuyo que no te gusta, lo tomás, pero tampoco te sentís directamente una basura por recibir ese tipo de comentarios, o porque alguien opine negativo de ti, o porque alguien tenga un problema personal contigo, que vos sepas que no sos un problema, ¿no? O sea, que vos no hiciste nada malo, pero que esa persona tiene un problema contigo, entonces piensa mal de ti. No abrazas y no te apropias de eso. Este problema que llamamos de autoestima tiene que ver con que nos apropiamos demasiado de las opiniones de los demás. Entonces, si sos una persona que sabe separar esas cosas, o sea, lo de los demás es de los demás y lo mío es lo que está internamente, lo que yo puedo manejar. Voy a tratar de trabajar en mi opinión acerca de mí mismo, en cómo pienso acerca de mí mismo y no me voy a enfocar tanto en lo que piensa el otro y en cómo piensa el otro porque no lo puedo controlar. Tienes un recurso súper envidiable y no solamente por las personas narcisistas, o sea, en general. Esto va a llamar, por supuesto, la atención de alguien manipulador, porque evidentemente no te dejas manipular por ese tipo de críticas, no te dejas llevar. Puede decir esa persona lo que quiera, que vos vas a estar seguro o segura de la decisión que tomaste, o de cómo vos pensás acerca de un tema en particular, no te dejas llenar la cabeza y eso es súper valioso, ¿no? O sea, no te dejas afectar de forma negativa por la opinión de los demás. Otra característica importante que puede ser muy envidiable por un narcisista es el hecho de que podés generar vínculos realmente profundos, duraderos y basados en valores. Si tenés la capacidad de establecer una conexión genuina con otras personas, eso también, aunque suene curioso, es algo envidiable para la persona narcisista. Piensen que estas cualidades nos alcanzan a todos como seres humanos, ¿no? Necesitamos de los demás. Vivimos en grupo. Sobrevivimos gracias a poder generar grupos, a poder tener vínculos duraderos en lo posible con las personas, que podamos confiar, sobre todo esto de la confianza, de la seguridad, de poder construir una base. Si vos tenés esa capacidad de acercarte a las personas, de caer bien, de socializar, pero no solamente eso, porque también puede ser algo bien superficial. De hecho, una persona narcisista o incluso un psicópata puede hacer eso enmascarado. O sea, no es que hay una empatía como tal, no hay una sensibilidad. Pueden fingirlo y también podrían generar vínculos, podrían caer fácilmente bien a la gente. Pero sacando eso, si vos tenés habilidades sociales y sabés generar buenos vínculos, tenés quizás amistades de muchos años que son muy valiosas, con tu familia te llevas bien y tienen vínculos fuertes, o tenés una pareja de muchos años, o sea, puede ser en distintos ámbitos, pero lo tenés, tenés ese recurso. Eso puede ser algo envidiable para la persona que es narcisista, porque como saben, ellos no tienen vínculos duraderos, los vínculos son más bien efímeros, porque a ellos no les importa básicamente, pero lo que sí les importa es esta cuestión de dependencia hacia el otro, porque son depredadores, son parasitarios, por ahí necesitan los recursos de alguien más, entonces se acercan por eso, y entre más tiempo les dure ese vínculo, mejor para ellos. Esto no será en todos los casos así seguramente, pero hay personas narcisistas que van saltando de vínculo en vínculo, de grupo en grupo, de trabajo en trabajo, no sé, grupos de amigos diferentes en toda su vida, y nunca nada les dura porque la gente se va dando cuenta de quiénes son ellos y se aleja, lógicamente, ¿no? Por eso esto es como para entender por qué generan ese vínculo traumático con uno, ¿no? Si ellos necesitan algo, van a ir a buscarte y están seguros de que vos vas a estar ahí, pero no por una cuestión afectiva, sino por una cuestión utilitaria, ¿no? Las personas que son narcisistas, que tienen problemas para mantener esos vínculos, el problema en sí está, ¿no? Pero supónganse que además tienen problemas de desregulación emocional, son más abiertos en su narcisismo, capaz la gente se aleja mucho más rápido, no les duran las amistades, su familia no los aguanta, o si sos una persona extrovertida y te es muy fácil también socializar, eso también puede ser un motivo de envidia, y esto es porque podés generar vínculos auténticos a lo largo de tu vida, ¿no? Muchas conexiones interpersonales que van a durar, por ende, tenés un recurso que es súper importante, que es la seguridad, la conexión social, que es el hecho de que tenés apoyo, o sea, también eso es un peligro para alguien que es manipulador, porque imagínate que va a estar esa persona ahí cuando vos lo necesites, si sos más de tener vínculos que parecen que son leales, que son realmente valiosos, pero en el fondo son personas falsas, una persona narcisista también aprovecha eso y genera monos voladores, o sea, los pone más de su lado, porque son personas de floja moral, son personas que en el fondo no te quieren, pero si tenés todo lo contrario en tu vida, eso es una amenaza para la persona abusiva, porque no va a poder ponerlos de su lado, y además ellos van a ser un problema directamente, porque van a ayudarte a vos quizás a que abras los ojos, o a mantenerte en la realidad como un cable a tierra, ¿no? Pero además por esta cuestión simple de que sos querido por otras personas, que hay gente que te ama genuinamente, que hay gente que conecta con vos, que te quiere, que es leal, que es fiel, eso también va a generar envidia en esta persona, porque ellos probablemente, si hay alguien que los ama, en realidad está en vínculo traumático, si hay personas que están cerca, seguramente es del mismo modo que ellos, o sea, de una forma utilitaria, de una forma de, bueno, me sirve por esto y por lo otro, pero nada más. Otro de los recursos que puede envidiar es la confianza interna. Esto tiene que ver sobre todo con la libertad, con que vos ejerzas esa libertad, con que tengas la capacidad de tomar decisiones libres, sin que otra persona esté ahí en el medio, diciéndote qué hacer y qué no hacer, ya sea por indefensión o ya sea por presión social, sino que vos tengas como esa autonomía, que no estés buscando validación externa, que no tengas tanto miedo, porque tampoco es que no vas a tener miedo, o sea, somos seres humanos, pero no tenés tanto miedo, eso no te frena, eso no te paraliza, no dudas de ti mismo o de ti misma. Si demuestras ser autónomo y libre, eso naturalmente molesta a la gente manipuladora, a la gente narcisista. Y esto es porque no hay nada peor que un ser humano libre para estas personas. Recorda, libertad es tomar decisiones sin depender, a no depender en sí emocionalmente, financieramente, socialmente, a tener habilidades de afrontamiento frente a la vida, o sea, lo que venimos viendo, recursos que vos usás y que vas solucionando problemas. También ser un solucionador de problemas, de tus propios problemas, ojo, no solucionar los problemas de todos los demás. Esa seguridad interna vos la vas creando haciendo cosas, animándote, resolviendo, superando, siendo resiliente. Y es por eso que nosotros rescatamos tanto esos recursos. Hay personas que nos critican y nos dicen, bueno, pero al narcisista no le importa la empatía, ¿por qué hablas de que ellos envidian, o que a ellos les molesta, o que ellos se sienten atraídos por eso, si a ellos no les importa? Es porque saben que es una herramienta que, en manos de las personas correctas, son fortaleza para no dejarse manipular, para salir rápidamente de situaciones de manipulación, y para defenderse. Y eso es lo que no va a querer una persona abusiva. Otro de los recursos es la autenticidad y la vulnerabilidad, aunque te suene raro, también pueden envidiar esto en ti. Y te explico por qué. Si sos capaz de compartir con cuidado, no de tipo boca ancha decir cualquier cosa, pero compartís tus pensamientos, emociones, quizás de una manera genuina, controlada, la persona narcisista puede sentir envidia de esa valentía que mostrás. Esa valentía para ser real en todo momento, para ser honesto, transparente. No todas las personas tienen ese recurso a mano por miedo, justamente por la hipervigilancia, pero si vos sos de esas personas que tiene cierta fortaleza interna y que es capaz de transmitir algo, incluso cuando lo pone en un lugar vulnerable, pero es un lugar vulnerable controlado, como decir, bueno, hablo de algo que en el pasado yo pensaba y hoy me doy cuenta que me equivoqué, cometí un error de pensar de esa forma, defendí a alguien que no debía, porque no sabía, y lo digo abiertamente. Esa valentía genera envidia en las personas manipuladoras porque no necesitas andar con ese desgaste de tener que mantener una fachada de perfección y de fortaleza que en realidad tampoco tenés. O sea, la fortaleza interna tiene un límite, obviamente. Digo, la vulnerabilidad, o sea, ser vulnerable, poder aceptar eso, poder manejar esas situaciones, también es una forma de fortaleza y luchar en contra de eso. Yo creo que esa parte sí es más bien debilidad. Y eso es lo que hace un narcisista, porque trata de ocultar a toda costa su vulnerabilidad. No quiere trabajar en ello, no tiene fuerza de voluntad para trabajar en ello. Puedes sentir envidia incluso de cómo manejas la vergüenza. Porque a veces nosotros podemos sentir vergüenza de que nos equivocamos, de que cometimos un error. Tomando de vuelta el ejemplo este, ¿no? ¿Cómo las vas integrando? ¿Cómo vas trabajando en eso? ¿Cómo aceptás que no siempre haces todo bien? El maltrato narcisista, todo lo que abarca una relación abusiva, todo lo que abarca el trauma relacional. No sé si hay alguna persona en el mundo que no haya pasado por alguna de esas situaciones. Nosotros a veces estamos muy cerrados en lo que a nosotros nos pasa y pensamos que somos los únicos y nos da vergüenza, nos da culpa y nos ponemos también una máscara y salimos al mundo con esa máscara. Y es una estrategia de afrontamiento, pero muchas veces tiene que ver con negar la vulnerabilidad, con no ser auténtico respecto a lo que te está pasando y eso sí que te fragiliza, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿no? Si vos, en cambio, sos capaz de reconocer, quizás sí, yo fui víctima de esto, a mí me pasó esto y yo sé y tengo el conocimiento de que no tengo la culpa, de que no tengo por qué sentir vergüenza, pero a la vez también sí me da un poco de vergüenza, pero sé de dónde viene, ¿no? Que eso se trabaja en terapia en realidad, por eso tanta gente que usa más bien el otro mecanismo de afrontamiento, ¿no? Pero si vos tenés esa capacidad de pararte, eso demuestra tu capacidad de resiliencia a otro nivel directamente. Si vos podés hacer esto, significa que ya nada puede tumbarte, que las burlas de las otras personas no te van a afectar, que quizás te van a doler un poquito, pero ya no te van a afectar, no te vas a quedar pensando en eso, no te va a quitar el sueño, la opinión ajena nuevamente, que las críticas destructivas no te van a llegar, que a pesar de todo te levantás. Eso es un recurso súper valioso y muy envidiado, pero además eso da un montón de miedo a la persona manipuladora, a la persona narcisista, que ama la sumisión, ellos aman que vos estés sumiso, sumisa, que dependas, que dependas emocionalmente, económicamente de ellos, que puedan usar el miedo en tu contra. Otro de los recursos que pueden envidiar es la empatía genuina, y esto es solamente por una cuestión de competir por la atención de los demás. Aunque los narcisistas buscan atención y admiración constantemente, también son conscientes de que recursos como la empatía, la sensibilidad, el querer ayudar genuinamente, también atrae las miradas, atrae la atención de otras personas, que a ellos les gustaría más bien que esté esa atención en ellos, que se concentren en ellos. Es una cualidad castigada, es cierto, yo creo que castigada más que nada por las personas manipuladoras en sí, y también por personas que han sido víctimas y que piensan que el problema es la empatía, pero a la vez es una cualidad muy aceptada, muy valorada socialmente, aunque no nos demos cuenta. Las personas que son buenas personas, que quieren ayudar, que son socialmente útiles en el sentido de que ven problemas, pero traen soluciones, que aportan valor, las aceptamos, o sea, socialmente las aceptamos. Va a haber un grupo que va a tirar piedras, que va a ser hater, que va a ir en contra de eso porque no les gusta, porque es amenazante, pero a la vez hay un montón de gente que aprecia eso en cualquier otro ámbito, o sea, vos estás trabajando en tu oficina, haciendo tu trabajo para el que te pagan, y hay personas que les molesta que vos hagas las cosas bien y que alguien te aplauda o que alguien te reconozca que vos haces las cosas bien, aunque no les incumba, aunque no tenga nada que ver con su puesto, por ejemplo, porque ese reconocimiento implica atención, ellos quieren la atención todo el tiempo en ellos y por eso algunos narcisistas más abiertos van a empezar a hacer escándalos o van a hacer algún comentario despectivo o van a querer como desviar la atención hacia ellos o hacia cualquier otra cosa solamente por envidia y empiezan a tener esta sensación de rivalidad directamente contigo y es ahí donde yo digo que te ganas como un enemigo sin haber hecho nada, gratis te ganaste un enemigo. si posees algunas de estas cualidades te felicito, o sea, tenés un recorrido ya ganado importantísimo, pero si sentís que igual te faltan algunos de estos aspectos podemos trabajarlos, o sea, podemos empezar desde ahora a hacerle foco a eso y empezar a crecer personalmente. aquí te voy a dar algunos consejos para que vayas revisando esto, ¿no? Toma en cuenta el pensamiento crítico, o sea, no creas cualquier cosa, investiga, duda de lo que dicen las personas así con autoridad, por ejemplo. Yo entiendo que es más fácil simplemente leer las noticias y creernos todo lo que dicen o escuchar a alguien y creer todo lo que dice esa persona. Ustedes tienen también que hacer su trabajo y eso es pensamiento crítico y es muy importante y a nivel de salud mental es muy importante. No dejes que se estropee esa herramienta que te da la libertad, que te ayuda a ser más libre, te ayuda a confiar más en ti, no tanto en el criterio de todos los demás menos en el tuyo, que eso es lo que logran con el gaslighting. Que no tengas que depender de un agente externo, que venga alguien a decirte qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo, de qué manera, sino que vos puedas tener tu propio criterio porque la capacidad de analizar y de cuestionar te permite tomar decisiones más informadas, alineadas a tus valores. Eso también te va a ayudar un montón a evitar caer nuevamente en vínculos abusivos. Prioriza siempre tu autonomía en todas las áreas de tu vida. Pónetelo como una brújula, ¿no? O sea, todo lo que te haga sentir dependiente de alguien, dependiente de una situación, dependiente de algo, cuidado. O sea, que se prendan tus alarmas en ese momento porque ahí está peligrando tu autonomía. Yo entiendo, somos seres sociales, queremos vínculo, queremos estar cerca de personas, pero ojo, hay que ir regulando eso. También necesitamos del dinero, necesitamos de un trabajo, pero ojo, que no nos quieran manipular por ese lado. Entonces, hay que ser autónomos económicamente, emocionalmente, psicológicamente. Practiquen flexibilidad psicológica, no se dejen llevar por cualquier cosa, no se dejen llevar por lo que dice todo el mundo y creer que porque todo el mundo lo dice, entonces es cierto porque eso al final los mantiene como en ese pensamiento manada y eso te deja vulnerable a caer con un narcisista nuevamente, aunque no lo creas. Mucho cuidado con esas creencias culturales, sociales que te atan a ciertas personas que podrían estar haciéndote daño. Por ejemplo, esto de no puedo romper con mi pareja porque hace 20 años que estoy con esta persona y dediqué mucho tiempo y no puedo cortar. No, no puedo cortar con mi familia porque qué van a decir los demás. Si la familia es todo, la familia está primero, pero mi familia es abusiva y yo necesito salir de ahí y no lo hago por eso. No. Hablando un poco de autoestima, te quiero contar que en Pulsión de Vida estamos trabajando en unos talleres para fortalecer la autoestima que todavía no salieron, por cierto, de acá un tiempo van a salir. Me estoy demorando bastante porque no tengo un equipo gigantesco, entonces estos contenidos cuesta. Hay mucha información que hay que resumir, que hay que tratar de transmitirla de cierta manera, los ejercicios, todo, pero son proyectos que están en marcha ya, así que te voy a dejar el link abajo para que te inscribas, me dejas tu correo, tenés que clicar cuando entras a la página en quiero recibir información, así que cuando ya todo esté listo yo envío la información por el correo electrónico. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que te haya gustado este video, que te sirva, que pongas en práctica todo esto, que lo compartas, por supuesto, que me ayudes a llegar a más personas. Si no te suscribiste todavía, hacelo en el botón de abajo que dice suscribirse en rojo, apretá la campanita para recibir todas las notificaciones y si te interesa mi libro, también te voy a dejar el link acá abajo para que vayas, está en Amazon y si estás en Argentina, yo lo vendo en Mercado Libre, hay un link específico ahí abajo te lo voy a dejar. Muchas gracias por llegar hasta acá nuevamente y te mando un abrazo enorme.